¿Qué pasó con el Tucu López? Bueno, Flor, este fin de semana surgieron versiones de una crisis, separación entre el Tucu López y Sabrina Rojas. Obviamente, ayer Sabrina le responde a nuestra compañera Nancy Duret que estaba separada. Todo pasó este fin de semana en un viaje del Tucu López a Carlos Paz, con amigos, familia. Estaba con un amigo y fue al boliche Zebra. A partir de ahí me parece que, obviamente, hablé con él. Él me contó la verdad. Me parece interesante escucharlo porque se han dicho muchísimas cosas que no son ciertas. Hoy también salió una chica que fue... Pero contame qué pasó en el medio. Porque él estuvo el sábado, pero el domingo ya la fue a buscar a Sabrina. El domingo la fue a buscar a Sabrina porque Sabrina terminó la temporada de desnudos. ¿En dónde? Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, en el Teatro Metropolitan. Él estuvo con Sabrina el día domingo. De hecho, volvieron las manos y demás. Después de cuatro años de la obra. La obra, bueno. Y a partir de ahí se desata esta crisis, este momento de... Que habría sido el lunes. Fue el lunes. ¿Pero a ella le habrían escrito? A ella le escribieron por Instagram. Mirá, lo tenemos en línea en comunicación al Tucu López, nuestro compañero. Hola, Tucu. ¿Cómo estás? Salud a Florencia de la B. Hola, Flor. Equipo, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Vos? Contame, Tucuito. ¿Cómo estás? Bueno, estoy como... Como puedo estar con una distancia de mi peca. Estoy triste. Procesando todo esto y nada. ¿Qué fue lo que pasó, Tucu? Contame, ¿cómo surgió todo? No, no pasó nada puntual. Es una crisis como tiene cualquier pareja. ¿Pero por qué la crisis? ¿Porque vos fuiste a cebra el sábado? No, 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 no. La crisis mejor que fui a cebra el sábado. A veces las parejas tienen chispazos o desencuentros. Como cualquier vínculo. Y nada. Y decidimos que lo mejor era tomar un poco de distancia. A ver si podemos acobar algunas cosas. Y eso. Pero el detonante fue este. El detonante fue lo que sucedió. Fue lo que pasó con esta chica, el detonante. El mensaje que le llega a Sabrina. Claro, el mensaje que le... ¿Fue ese el detonante? O sea, que Sabrina, para qué... O ya venían de antes con la crisis. No, o sea, claramente cuando la pareja se separa, después que viene afrontando algunas situaciones que no están buenas, o no encontrándonos en algunas cosas. Nosotros llevamos poco tiempo juntos, pero al mismo tiempo mucho. Muy intenso. Fue poco, pero muy intenso. Muy. Muy súper intenso. Pero porque así vivimos nuestro amor, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Como se fue dando. No, no, no fue el detonante. Es obviamente que el tumor nunca está bueno en una pareja. Pero no, pero no fue el detonante de... Igual que pasó, porque la verdad que estaría bueno que vos lo aclares, si fue cierto o no fue cierto, en qué contexto salió esta chica a decir estas cosas. No, yo, a ver, a veces uno no toma dimensión de... A mí me pasa mucho esto, ¿no? Que no tomo dimensión de... De la fama. De... Sí, yo ni siquiera me siento famoso, o sea, no lo veo así. Entonces, está rechazando en boliche, como puede estar cualquier persona. Cualquiera de ustedes que está sentado ahí chandando en un boliche con gente, después de esta suspicacia, o no sé, o alguna malintención. Pero a mí me sucede mucho eso, no tomo tampoco magnitud de que estoy con una persona. Pero vos hablaste con ella, porque para que se desate, Tucu, este rumor, digamos, capaz que tuvo que haber habido algo que no sea nada, digo, hablar con alguien, como cualquiera puede, y a partir de ahí, vos sabés cómo es esto, cómo funciona, vende tu nombre, vende el nombre de Sabrina, obviamente, y se hace una historia, digo, con Damaris, creo que es Damaris, ¿hablaste con ella? Sí, charlábamos, charlábamos, porque charlé con mucha gente más en el boliche, digo, es como cuando uno va a un boliche y charla con gente. Y sí, pasa eso, no tomo más magnitud. Tucu, digo, ¿podés contar, porque está bueno esto que dijiste, que estabas con ella en el boliche, charlaste con la chica, pero no pasó a mayores, pero qué es lo que pasa después, cómo Sabrina llega a enterarse, porque sabemos que en las redes sociales hay mucha gente que manda mensajes, y que tal vez a Sabrina le llegó algo, y bueno, ahí empezó esta crisis. No, no, lo que sucedió fue que la información, el robot que dijo Nancy, no, no, a Sabrina le llegó nada. Ah, ¿no le llegó? Ah, ¿no le llegó? Era por televisión, Sabrina. No. Sí, sí, sí. Ah, por televisión. ¿Y por qué le contesta a Nancy estoy separada? Porque estamos separados. ¿Desde cuándo? Muy reciente. Porque también... Pero fue desde el fin de semana. Claro, el fin de semana, que la función de desnudos... Bueno, quizás se están separando, pero está todo bien, pero estabas acompañándola. Mirá, Sabri es una mujer que no tiene fisura. No tiene ninguna fisura y estar mal con la persona a la que amás no implica no acompañarla. Fue su última función de desnudos. Eso, obviamente, a mí me parece importante estar. Creo que las parejas, aún no estando bien o, no sé, o intentando encontrarse y demás... Entonces venían separados desde antes, porque no queda claro eso. Sí, lo que dice, sí. Ahora, vos sí tenés finalidad. Pará, que me dejás que conteste. Perdóname. Después me dicen loco, pero... Digamos, ¿desde cuándo están separados? No, estamos separados... O sea, ¿vos querés que yo te ponga una fecha? ¿Para qué? No, no, te estamos preguntando... Para entender un poco. Para entender si lo querés contar, si no está todo más que bien y es recontra respetable, si es algo privado de la pareja. Simplemente si querés contarnos, ¿desde cuándo es que están separados? Están separados no hace nada, hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo, o sea... Pero, ¿a vos te parece raro que yo vaya a verla al teatro? ¿Uno cuando está...? No, no, tú, yo creo que me parece que nosotros estamos tratando de comprender una situación, porque por lo que trascendió, por la foto, por la imagen, uno puede interpretar por las cosas que se dijeron, es que ese fue el causal de la separación. Entonces, al aclarar vos, está saliendo ahora en este momento y diciendo que las cosas no venían bien y que se separaron, digo, sacamos ese conflicto, no le damos el valor que se está poniendo el conflicto, ¿entendés? Exacto, no, no, no hay... No habría. ...cerceras en discórdia. Perfecto, eso. Pero lo que yo quería decirle a Rampito es que, vos cuando amás a alguien y no estás bien, y pensás que algo se puede solucionar, luchás por este amor. Claro, obvio. Y seguís teniendo los mismos gestos que tenés cuando todo está bien. A mí me parecía súper importante acompañar a la Sabri. Igual te escucho a mí, me parece que es triste, ¿eh? Sí, me parece que es un detonante acá, por eso es lo que te preguntábamos. Si vos estabas separado yendo a Carlos Paz y fuiste a Cebra, estabas en todo tu derecho en charlar con alguien entonces. Por eso te estaba preguntando, va, todos te estábamos preguntando, si esto fue de antes o fue algo que le llegó a Sabri, bueno, vos dijiste recién que no. Estoy hablando con Sabrina y estaría bueno que prestes atención, Tuku, porque lo que me pone Sabrina es, me separé ese lunes después de ese rumor. Claro, ahí está lo que quería contar. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor, no me estoy separando desde antes, o sea, desmiente lo que vos nos estás diciendo. No tengo por qué dibujar nada. Me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien. O sea, lunes a la mañana cuando Nancy da la información. Claro, o sea, porque vos nos estás contando otra cosa, Tuku. No, lo que yo te digo es que obviamente que un rumor genera una crisis en la pareja. Un rumor genera una crisis en la pareja, y obviamente tuve una discusión, y obviamente nada, no fue feliz. Perdón, ¿ella sabía que vos ibas a Cebra esa noche, Tuku? ¿Cómo? ¿Sabía, Sabrina, que vos ibas a salir esa noche con tus amigos a Cebra? No, yo me fui con mi familia por Pascua, y estaba jugando al póker, y después hicimos con mi cuñado salir. Claro, pero le contaste a Sabrina, dijiste, Sabrina, estamos jugando al póker, me voy con mi cuñado a Cebra. El otro día hablábamos, no, el otro día hablábamos, y ahí charlamos de qué había salido. ¿Y ahí vos le dijiste, estuve hablando con alguien? No. No. Y estuviste mal ahí, me parece. ¿Sabés por qué? Tuku, con respeto te lo digo, recién dijiste, Sabrina es una mujer sin fisuras. Sonó a como que, bueno, igual las tenemos todas las fisuras, ¿no? Como que vos sí podías tener alguna. Y yo pienso, con todo el cariño que le tengo a Luciano Castro, hablo, que con todo lo que ella vivió, me parece que hay que ser hiper, ultra prolijo, porque ella la pasó muy mal. Y capaz que en esos deslices tuyos, bueno, pasó esto. Estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Sí, no está bueno. Está muy bien lo que decís, que no se banca ni el rumor, y me parece perfecto. Después de lo que, nada, ella pasó a nivel mediático y demás, que tampoco entremos ahí porque no me corresponde a mí. Pero, Tuku, ¿vos seguís enamorado de Sabrina? Yo estoy totalmente enamorado de Sabrina. Yo creo que... Y bueno, ¿vos creés que no se puede revertir este cuadro? ¿Esta situación? Yo creo que sí. Esa es mi intención. Y siempre... Y siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado, Sabrina me dio lo mejor que tuve en mi vida. O sea, me dio una gente hermosa. Y me dio, aparte, una familia. Y yo tengo mi familia lejos. Sabrina me dio a su familia, me la abrió de par en par. Y yo entré ahí y fui muy feliz durante todo este tiempo. Y hoy no se hablan. ¿O sí? ¿Perdón? ¿Hoy tienen diálogo? ¿Cómo? ¿Se hablan? Sí, sí, sí. Tuku, se dé una charla, me parece, también, para aclarar estas cosas, porque tal vez, obviamente, que Sabrina manda mensajes, y es un ida y vuelta, y una crisis. Igual, chicos, perdón, pero no es habitual, me parece que hay algo que también no podemos dejar de analizar. No es habitual. No es habitual que una persona, no, que vos hables con alguien, un boliche, y esté sentada en un programa de televisión el lunes. Totalmente. Ah, pasa. Entienden, digo, me parece, digo, también, digo, analicémoslo. A favor. Digo, claramente, digo, quizás hay, se busca otra intención, porque uno puede hablar muchas cosas, pero de ahí a sentarte un programa de televisión. Es que, Flora, hay mucha gente con maldad, y yo lo he vivido con muchas parejas de amigos que son mediáticos, que les mandan esto, no, porque es tu, porque es mentira. Claro, pero ¿por qué crees que Sabrina cree más en un rumor que en lo que vos le decís? No, ella le cree, perdón, perdón que me meta, Pampi, porque Sabrina me dice, yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien, y para mí eso es suficiente. Yo no lo manejé bien, yo no lo manejé bien porque, te repito, no tomo dimensión, no tomé dimensión en ese momento que podía malinterpretar si viste charlando en un grupo tomando algo. Claro, para vos fue ingenuo, para vos no hubo ninguna intención. Fue de poco cuidado. Sí. Fue de poco cuidado. Sí, claro. A favor de... Pero vuelvo a hacerle la misma pregunta al Ducu. Pero para ahí te pongo un ejemplo. Sabrina fue a La Breche el fin de semana, y seguramente se acercaron mil pibes a hablar con ella, porque Sabrina... No, no se acercó nadie, yo la vi. Estaba con amigas y se fue retemporáneo. Bueno, pero te digo a favor del Ducu, te digo a favor del Ducu, sé por qué los dueños de Zebra, bueno, amigo, primero que ni siquiera él sabía que habías estado. Segundo, después de averiguar, se enteró que habías pagado la entrada, que no hiciste opción del uso de estar en la VIP. En la VIP había otro famoso, les pregunté a ellos y me dijeron que no te habían visto, o sea, que no es que entró el boliche, saca el chapa, soy el Ducu, y a pagar el campanito. Totalmente perfil bajo, me dijeron. Sí, fui a divertirme, digo, yo te repito, yo no chapeo, no me considero famoso, y bueno, y ahí está la parte de mi error también, de no tener cuidado con ciertas cosas. Me desencadena en esto, en obviamente un enojo de mi pareja, en una crisis, y demás. Yo fui a Cedra, estando en pareja con Sabri, o sea, pero digo, no hay nada malo en eso. ¿Me explicó? Sí, no, claro. Creo que las parejas pueden salir, y pasar a vivir con gente con amigos, y también salir juntos, obvio. No, yo me separé cuando volví. El famoso, obviamente, fue un punto de discusión. Eso está clarísimo. Contame tú, ¿y ahora cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Qué vas a hacer para volver a conquistarla? Bueno, hablar. Yo creo que el diálogo es fundamental, ella sabe todo lo que es para mí, lo que sigue siendo, estar distanciado no significa para nada no amarla, no significa para nada pensar en estar en un solteo. Yo creo que con diálogo y con amor las cosas se solucionan. Ya lo creo. Y la verdad que por eso valoro mucho tu testimonio hoy, en este día. Te agradezco que hayas salido, le mando un beso a vos, a Sabri, que seguramente nos está mirando. Sí. Y sí, tienen que hablar, porque la verdad que hacen una hermosa pareja.